La energía era lo que más nos pedía la gente, la energía que parecía que era solamente posible darla a través de un poncho bien arriba, reboleado, era la energía de una niña, porque podría decirse que era una niña cuando empecé a cantar. Con los años hemos empezado a darnos estos gustos, que ojalá también sean gustos para ustedes. Con mucho cariño este mix de zambas tradicionales, de aquellas que hace tiempo no escuchamos cantar. Criollita santiagueña, morena linda, por ti cantan los llantos, sus vidas lindas santiagueñas. Por ti cantan los llantos, sus vidas lindas santiagueñas. Criollita de mis manos, negras pesteñas, flor de las chañanas, en las mañanas santiagueñas. Otros han de alabar a las donosas de la ciudad. Criollita de mis manos, sus vidas lindas santiagueñas. Criollita de mis manos, sus vidas lindas santiagueñas. Estas tan vinda más lindas, como tus ojos santiagueñas. Yo no sé si podrá esta sala llegar a usted Bajo los luceros, va por la noche Buscando al pueblito donde lo deje Bajo los luceros, va por la noche Buscando al pueblito donde lo deje Por oír otra vez la tonalita de su voz Niño de los ojos, color de olivo Me iré tras la zamba, romero de amor Niño de los ojos, color de olivo Me iré tras la zamba, romero de amor Estas ambas de usted La hice con nostalgia de piel y de voz Cuando usted la oiga, crecida en sombras Recuérdeme un poco tan lejos que estoy Cuando usted la oiga, crecida en sombras Recuérdeme un poco tan lejos que estoy No sé, ¿para qué volviste? Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿para qué volviste? ¿Para qué volviste? ¿Qué mal me hace recordar? ¿Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada? ¿Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!